Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Se acaba de anotarle un gol sobre la hora. Cuando ya terminaba el primer tiempo, así Amado Guevara gritaba el gol de la Selección Nacional. Decidió saber por quién va a ingresar Mario Martínez. La opción del compañero y mandársela en el lugar justo en el momento correcto. Correcto. Así fue la acción por parte de los dos. Gran jugada de él y es a buscar la pelota y esperar la llegada de Rommel Kioto. Amado, estamos aquí en vivo. Felicidades, Amado. Es también para su currículum lo que acaba de hacer. Amado, ¿cómo me valoriza todo lo sucedido aquí? Bueno, primero darle gracias a Dios por esta bendición. Felicitar a los muchachos por el gran trabajo que hicieron hoy. Y la verdad que pudo haber sido mejor el resultado. Pero vamos contentos dándole gracias a Dios por lo que pasó. Gracias, muy amable. Nos dijeron que solo 30 segundos con Amado.